Sentimiento Pueblo Mío ¿A dónde está el amor que soñé? Hoy se convierte en canto nuevamente Y así volar las horas de repente Recordando el dolor de aquel ayer ¿A dónde está el color de tus ojos negros que me miraron al reír? Que me invadieron al cantar Y hoy son penas, y hoy son penas para mí ¿Y dónde está la magia del pensamiento? Lo que te seguía con fervor Que encontraba algo mejor En tu sonrisa, en tu sonrisa, en tu mirada Ya le pregunté a la estrella que ilumina el cielo de mis madrugadas Y a la serenata esquiva que vuela con viento que quiere partir Ya le pregunté soy la hembra que quiere llorar Pero me queda un instante de felicidad El amor me arrebata por querer decir Que la ilusión de mi vida no pude encontrar Y seguiré enamorada por siempre de ti Por siempre de ti, mi amor Por siempre de ti Por siempre de ti, mi amor Por siempre de ti Y seguiré enamorada por siempre de ti Por siempre de ti, mi amor A donde está el muchacho de ayer Hoy me está lastimando la nostalgia Ya que el amor te llevaré en el alma Nunca podré entregártelo mi bien Hoy estarás lejano queriendo a otra distinta a mí, eso ya lo sé Tal vez nunca pensarás que enamorada, que enamorada seguiré Nunca podré contarte que por la noche buscaba una estrella fugaz Para pedirle tu querer, o una sonrisa, o una sonrisa nada más Hoy me siento solitaria, triste y alejada de lo más querido Sintiendo un vacío en el alma, en cada momento me hace recordar Aquel pueblo tan querido y aquella canción le escuché en sus calles Y quise aprender para volar de tus venas y poderte olvidar Y así pensar que yo nunca te visto muy bien Y así de pronto se alegre, mi triste cantar Mi triste cantar, mi amor, mi triste cantar Mi triste cantar, mi amor, mi amor, mi triste cantar Mi triste cantar, mi bien, mi triste cantar Mi triste cantar, mi amor, mi amor, mi triste cantar